Claro de luna No aguantan más Luna azul, paro de luz, novia del ancho mar Solo tú puedes lograr que ya me llegue a amar Claro de luna, haz que comprenda Claro de luna, dame la luna Dime la forma de ser en su vida, su loca pasión Luna azul, paro de luz, novia del ancho mar Solo tú puedes lograr que ya me llegue a amar Claro de luna, haz que comprenda Claro de luna, dame fortuna Dime la forma de ser en su vida, su loca pasión Claro de luna